¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Yo feliz de compartir una vez más con ustedes. Mi nombre es Maritza Vale Tejeda, pero todos me conocen como la Tía Maritza. Hola, bienvenidos a este su programa, Los cuentos de la Tía Maritza. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una rima, pero es una rima que cuenta una historia. Y cuando una rima, un poema, cuentan una historia, se llama poesía narrativa. Quiero compartir este cuento que se llama El cangrejo. Un joven cangrejo se quiere casar. Va a buscar una novia al fondo del mar. Que sea muy linda, no deja de pensar. Que sea trabajadora y que sepa cocinar. ¿Qué haces por aquí? Le pregunta un calamar. Pero él tiene vergüenza, no le quiere contar. Un poco más allá, encuentra un pez espada. A él sí le responde que busca enamorada. Que sea bella su cangrejita soñada. Que sea hermosa su futura amada. Suelta la risa al oírlo un gran tiburón. Le dice que el amor se busca con el corazón. Al fondo del mar conversa como un langostino. Quien le dice que casarse quizás no es su destino. Vio también a un erizo, pero hablarle no quiso. Y tampoco al caracol marino, porque se cree muy fino. Amigo cangrejo le aconseja una almeja. Busca en la playa a tu linda pareja. Que en el fondo del mar no la vas a hallar. El cangrejito volvió triste a la orilla del mar. Pero ahí vio una cangrejita y se sintió enamorar. No soy la más bella, ni sé cocinar. Le dijo la cangrejita al verlo y suspirar. ¿Cuánta razón tenía el tiburón? Me caso contigo y te doy mi corazón. Bien. ¿Les gustó el cuento del cangrejito? Mucho. Sí, por ahí me hacen señas que les gustó mucho, mucho. Qué bueno. Bueno, es que muchas veces, como este cangrejito, vamos a buscar lo que deseamos en el lugar equivocado. ¿Qué hacía el cangrejito buscando una novia en el fondo del mar? Si los cangrejitos viven en la orilla del mar. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando necesitamos un consejo, cuando necesitamos una respuesta, cuando queremos saber algo. En vez de acudir a nuestros padres, a nuestros abuelitos, a nuestros maestros, a veces acudimos a personas que saben hasta menos que nosotros mismos. Y entonces no recibimos buenos consejos. ¿Verdad? Aquí el tiburón qué bien lo aconseja. ¿Y qué le dice? Que se vaya a buscar a su pareja a la orilla del mar, al lugar adecuado. Esta reflexión les dejo y les agradezco mucho seguir compartiendo conmigo este programa, seguir poniéndole like a los cuentos, dedito para arriba. No saben cómo se alegra mi corazón cada vez que me suena un mensajito que alguno de ustedes me ha puesto me gusta o me ha escrito algún comentario. Antes de despedirme, papitos, mamitas, no se olviden, el que regala un libro regala futuro. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!